Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto, BTV Estelar. Precisamente como ustedes lo mencionan, se ha declarado alerta verde para la zona suroriental debido a este sistema de baja presión que va a afectarnos en las próximas horas. Me acompaña Alberto López, pronosticador de Senado Copeco, para que nos brinde los detalles en torno a esta alerta y este fenómeno que nos va a estar influenciando en las próximas horas. Sí, muy buenas a todos los televidentes, así es. Ya habíamos enviado un boletín 24 horas antes sobre la vigilancia de este fenómeno y se ha convertido en un sistema de baja presión, ya con movimiento ciclónico, frente 100 kilómetros de distancia de las costas de Nicaragua. Algo muy importante que hay que apuntar, licenciada Cintia, es que este fenómeno se va a desplazar a lo ancho del territorio nicaragüense, va a salir por el Pacífico de este vecino país y lo que nos va a estar dejando son lluvias y chubascos prácticamente generados indirectamente de este fenómeno a Gracias a Dios, Olancho, Choluteca y Departamento del Paraíso. ¿Puede ser bastante lluvia la que nos genere este fenómeno? Mire, en este momento estamos con un alertamiento en verde, así que esto significa que nos vamos a mantener vigilantes porque puede ser de que estas lluvias sean intensas. Hay que ver el desprendimiento de las bandas nubosas de este sistema que van a estar llegando a estas zonas y muy probablemente tengamos chubascos fuertes en estos departamentos que ya están alertados. ¿La probabilidad es de que esto se convierta en un huracán por las diferentes situaciones que pueda presentar y que las redes sociales también se alertan bastante por esto? Mire, muy probable cuando haga su desplazamiento por territorio nicaragüense se convierta, puede tener probabilidad de que se convierta en tormenta tropical. Luego, cuando se debilita en territorio nicaragüense puede pasar a una depresión tropical, pero estamos observando que cuando llegue al Pacífico podría fortalecerse nuevamente a una tormenta tropical. Muchísimas gracias Alberto López, pronosticador de Senados Copeco en torno a esta alerta verde que se ha decretado para las próximas horas debido al sistema de baja depresión que se ha formado frente a Nicaragua y que nos estará influenciando también a nosotros. Lo que puede informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal.